En mayo el villano En mayo el villano Me perdí no pasa na' Me olvidé de ti por la calle Te dejé un poquito de lado Te dejé un poquito de lado Y no me quise de todo De los malos yo era el mejor Pero sin ti no se ni anda muy bien Yo no lo tenía todo Te ma' bote ma' bimbo Olvido todo cuando estás conmigo Ya no me pongo más pesativo Ya no me voy más amor mío Traca, traca, traca ma' bimbo Súbete al amor que esta noche la lío Voy a sacar champán, celebrarlo Disfrutar que estás conmigo Oh ma' ma' love It's my food and love Yo te tengo en madruga Oh ma' ma' love It's my food and love Tienes devenu madruga Tienes devenu madruga Tienes maman ce que tu veux Je te le donnerai Mon amour, mon cœur, mes sentiments Et mes louvies Je te tournais le dos Et tu t'es mise a trembler Je te dis te quiero Et tu t'es mise a pleurer Samba je voulais Que la noita no está en la salsa Je voulais Samba, samba je voulais Que tu no vas a brudar la muculeta Je te va a portar ma' bimbo Olvido todo cuando estás conmigo Ya no me pongo más pensativo Ya no me voy más amor mío Traca, traca, traca ma' bimbo Súbete al amor que esta noche la lío Voy a sacar cansan, celebrarlo Disfruta que estás conmigo Je voulais la vida loca Et me dis-toi t'aime une autre Me la 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 felosa Moi j'men la vida loca J'voulais la vida loca Et me dis-toi t'aime une autre Me la 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 felosa Moi j'men la vida loca Oh mamma loba, ouais J'm'en fous de lover T'es devenu madruga Oh mamma loba, ouais J'm'en fous de lover Te Lyte no de Tiene madruga T- fuerte, pataw-me Traca, tracat-traca ma' bimbo Súbete al amor que esta noche la lío Voy a sacar cansan, celebrarlo Disfruta que estás conmigo T-uggers c NBA T-uggers c כל T-uggers kids te diga y nosotros mamalo yo desde laень me en la vida loca me pi AE muy l Hammurra me le le la felusa me examine la vidaối ¡Suscríbete al canal!